...una de última vez, con la puta, con la puta... ...vos a salir a la puta... ...te ponen el pelo a un... ...nace mancha... ...nace mancha... ...nace mancha... ...ahí está Camila... ...che Camila, la verdad es el doctor... ...abuso, no te hable o no, no te hable... ...porque vos me matás... ...en la verdad... ...en la muerda, está... ...está llunco, en la muerda... ...no nos pedimos, ahora sí, la verdad... ...y me mató! No nos pedimos, no te nevamos, ya, la verdad... ...está llunco, en la muerda, está llunco... ...no nos pedimos, ahora sí, la verdad... ...no te hace hacerlo, en la mismahma, en la misma... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!